Música Buenas tardes a todos Aquí Don Francisco nos va a hacer el favor de abrir el video ahora Vamos hoy es día 15 exactamente un año Andamos más tarde diciendo que andamos bien tristes Porque ya se había acabado la temporada Pero ya también este año ya se llegó Ya se llegó, todo comienzo tiene un final Ya Don Francisco nos dije Y así de que todo se acaba Entonces pues vamos a ir a echar una La neta donde vamos pues En realidad esa es donde Pues donde abrimos Desde el primer día pues vamos a ir allí otra vez Porque hemos ido a buscar nuevos horizontes Y ni volarlas hemos mirado ¿Si o no Don Francisco? No, nada Desafortunadamente No se las acabó él Como él Y ahora Don Francisco Límites y límites Acá este chaval Ahí Y este Entonces Pues vamos a ir al mismo lugar mis amigos Este A ver como Como nos va si Dios quiere este día Mis amigos Este video es Es este Patrocinado Por el señor de las navajas Mi padrino El Chana De puro Villacorona Galisco Así de que Para todos los galleros Que tengan Aves de combate Necesiten navajas Todos accesorios Para sus gallos De pelea No hay más Con navajas Navajas El Chana Con mi padrino De bautismo Ahí está en Villacorona En Villacorona Jalisco eh Puro Villacorona ¿De dónde es usted Don Francisco? A ver dígales aquí A Toya Jalisco A Toya Jalisco Y yo soy de Villacorona Ahí pegaditos Así de que Ahí estamos mis amigos Más adelantito ahí nos miramos Un saludo para mi compa Cangui A ver Échenle un saludo a mi compa Un saludo por allá Al Marcos Al Marcos A mi compa Pepe Todo la raza A mi compa Pepe Pepe Este año nos miramos acá En la cacería de Faizán ¿Sí o no Don Francisco? Así es ya de casa Estamos listos Empieza para el día Veinte o veintiuno Veinte Entonces Con el favor de dios Ya tienen el video Como para el día veinticinco de octubre A ver cómo nos va este Este año El año fue El año pasado Vino todo Ah Mucho Mucho gallito Este año Va a haber más Un poquito más Llovió mucho este año Así que Bueno mis amigos Nos miramos más adelantito Ahí estamos No 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 Va a ser aquí Va a ser aquí Don Francisco Pero No 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 mis amigos pero se me olvidó la 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 montura de la gopro la que me pongo aquí hijo de la mañana como ya no teníamos pensado venir este y pues a última hora valió que eso pero traigo la choca de que pues bueno va a ser con pura choca y ahí lo poco que les vaya grabando con el teléfono mis amigos ahorita y nos vemos estamos ahí lo vamos compartiendo bueno mis amigos ya nomás llevamos bueno llevo 11 con francisco ya viene atrás a mí parece que él lleva como 10 también así que ya son las casi las cinco y media 525 o ya casi pero lo que quede de luz pues le vamos a dar mis amigos se me olvidó la compro y ahora en día vamos a ser cuantas no 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 Gracias. ¿Cuántos mató? ¿Cuántos mató? Las otras dos secas de la chingano, cuéntame. A ver, don Francisco. Once. ¡Qué bárbaro! Pues ahí entrando nomás agarre seis. Cuando entramos ahí tú y yo. Yo no agarre ni nada. Las dos cabrones ni las ahí. Once garotes, ¿no? Once. Once también. Once. Once y once. No, ahorita lo voy a desempatar. No, pues sí. Miráte lo que tendría allá. Sí, lejísimo. 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 El otro cayó en la mera ala. Oh, ¿neta? Sí. Yo aquella no le metí los tres putazos. Sí, la última sí la tumbó de lejos. O sea, cayó como en medio de tierra. Sí. Ahí quedó. Ya lo había metido en lo corto. Sí. Híjole. Se levantó la otra y la fumé. Dije, aquella ya la vi donde cayó. Allá en la pura. Buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo andamos? Los saluda su amigo. Fue el proceso de cazador. Pues más que nada, mis amigos. Este video se trata para agradecerles mucho, en realidad, a todas las personas que se han suscribido a mi canal, que les gustan mis videos, que les dan like, que comentan. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto que les gusten mis videos. También hechizos. Se dan. También hechizos. No soy experto en este jale de hacer videos y esa onda, ¿verdad? Pero lo hago con mucho gusto y me da gusto que les guste. Así que, pues vamos a ir haciéndole más videos. Este video, se los prometo que voy a hacer, ahora sí, más videos. Incluso, este video es para finalizar, perdón, finalizar el video del cierre de Huilota, el día 15 de septiembre. Tengo otros tres videos, me parece, este, en las cámaras. Eso los voy a sacar más adelantito. Pero hoy, que estamos lunes 25 de septiembre, mis amigos, voy a sacar este video más al ratito, ya que acabe de editarle y toda esa onda. Así de que, pues les quería agradecer, mis amigos, que, pues muchas gracias por todo. Bueno, pues como se los comenté, me da mucho gusto que les guste todo este contenido. Yo lo hago con mucho gusto, se los comparto mis minis aventuras, ¿verdad? Ay, aventuras chiripas, pero bueno, ahí están. Este, y para decirles cómo estuvo ese día, mis amigos, como lo había dicho al principio del video, se me olvidó la montura de la GoPro, la que uso normalmente aquí para mi frente, se me olvidó. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a ir a los venados, a las Huilotas, porque donde íbamos eventualmente desde el primer día, este, así como nosotros, muchísima gente iba a ese lugar, aunque está enorme, muy grande el terreno, grandísimo. Ah, pero de todos modos los animalitos, pues se movieron, pues es que no es pa' menos, pues don Francisco y don José se las acabaron. No, no se crean, este, pues mucha gente les dio batería, todos, pues, entonces los animalitos se movieron. E incluso habíamos ido antes del cierre, y en una ocasión nada más matamos una, dos, dos, entonces, pues, ya sabíamos que ese día, ah, por eso bajé mis cosas, y, y a las carreras, ese día que me habló don Francisco, me dijo, ¿sabes qué? Güell, vamos, ¿cómo ven? Pues vamos, Chinmarín, pues, de todos modos ya es el cierre, hay que irle, a ver, aunque sea una, pero hay que ir. Pues bueno, ese día, pues se me olvidó. Eh, fuimos a otro lado, donde tiramos el año pasado, mis amigos, les pedimos permiso a las personas de ahí, los encargados, y por suerte, nos dieron chanza. Y, este, y pues yo maté once, mis amigos, y don Francisco mató once, y don José mató cuatro, pero nomás encontró dos, porque, este, estaba muy feo, había mucha pegajilla, no sé cómo la conozcan ustedes. Estábamos tirando en un campo de ocra, estaba la ocra, y por un lado, este, estaba un zacate, bueno, había ocra, pero como que se les ensacató, y se perdió de tantos zacatitos, es como colita de zorra, así, que se pega esos pantalones, medio caramba, y luego había mucho huizapol. Entonces, eh, como ese zacatito está muy tupido, aunque las tumbaba uno, y caían bien fulminadas, o sea, bien pegados los animalitos, aunque lleva uno rápido, era muy difícil encontrarlas, por eso, a mí también se me perdieron cuatro, me parece. Y, pues, bueno, este, don José nada más mató esas, pero gracias a Dios nos fue muy bien, la pasamos excelente, bien, bien, y, pues, bueno, estuvo excelente. Y, bueno, las cacerías aproximadas que se vienen es en octubre, mis amigos, este, Palfaizán, vamos, se abre el día veintiuno de octubre, con el favor de Dios, entonces, vamos a ir a Mexicali, vamos a ir este año con el favor de Dios, a ver cómo nos va, esperemos en Dios que bien, tenemos muchas esperanzas que estén muy bien, porque este año llovió mucho, entonces, pues, hay mucha comidita para todos los animalitos, entonces, pues, va a estar muy bien con el favor de Dios, tenemos esa, esa visión y esa certeza, ¿verdad? Y, pues, bueno, este año de venado, pues, he mirado muchos videos de muchas personas que sigo ahí en el YouTube, que andan en los venados, que a todo dar, me da gusto, espero que, pues, que sea más que nada éxito sus cacerías, mis amigos, y también más que nada, yo creo que el éxito de todo es de que, así como lleguen a la sierra, así salgan, pues, este, cuídense mucho, porque, eh, está canigo, solamente los que han ido a los venados, este, saben las jodas que son, las caminadas, este, el todo, el esfuerzo, es, esa cacería, mis respetos, y mis respetos para todas las personas que van, ah, yo he ido anteriormente dos años, pero, pues, no me ha tocado la suerte ni de mirarlos, mis amigos, nada más puras venadas, este, eh, las dos ocasiones me tocó mirar, pero en toda la temporada, ya ven que dura normalmente un mes, ah, pues, nada más he ido como un fin de semana, entonces, pues, también necesita uno dedicarle tiempo y esfuerzo, pero, pues, también por mi trabajo, también no me permitía ir más veces, ah, pero si no es este año, yo creo que para el otro año, le, nos vamos a preparar bien, para ir a hacerle la lucha, y, pues, bueno, pues, no me salían, pero, yo les aseguro que saliéndome un animalito, pues, le hace uno la lucha, a, a, a tumbarlo al carajo, pero, pues, bueno, ojalá, espero en Dios que este año, pues, nos vaya bien a todos, a todos, y, más que nada, pues, salir muy bien de, inlesos de todos los sentidos, porque, pues, hay muchas serpientes, mis amigos, una soleada, los osos, carambas, así de que, cuídense mucho, todos sus compañeros, cuídelos, así como entran todos, hay que salir todos, bien, 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 porque, ta caramba, a, este año, si Dios quiere, bueno, les iba a comentar, si Dios quiere, vamos a ir a la zona, a, con Don Teo y con su hijo, Cristian, un saludo para todos ellos, para Don Teo y Don, a Cristian, que me, que me invitaron este año, con el favor de Dios, a la zona, a, de 12 o de 19, no recuerdo, bueno, es la que está aquí en Blay, aquí pegado a Arizona, entonces, esa me agarra a mis cercas, vamos a ir a esa, y, mi amigo Andrés, que, me invitó, incluso hoy, hoy lunes, este, estábamos hablando, y me hizo la invitación para ir a la, a la de 14, entonces, a, me dijo que se iba a abrir para el día 14 de octubre, del mes que entra, entonces, pues, yo voy con la cuestión de un osito, esperemos en Dios que lo encontremos, y, y, pues, más que nada, ir a cotorrear, verdad, ir a pasarla bien, a, distraerse un ratito de todo, y, más que nada, estar ahí, conviviendo con, con nuestros amigos, y, pues, bueno, muchas gracias a todas las personas que me comentan, a todas las personas que andan de los venados, a, un saludo para el grupo 701, que me diré que andan de los venados, saludos, amigazos, cuídense mucho, Dios me los bendiga, a Don Ubaldo, también, no sé si andan ya los venados, pero, pues, igual, esperamos con ansias ese video, saludos a Don Ubaldo, Dios me los bendiga, saludos para mi tocayo, ánimo, para el Red Power, y, para toda su clica de allá de Los Ángeles, saludos para todos ustedes, mis amigos, y, pues, ahí estamos, Dios me los bendiga, este, y, pues, bueno, esperen un nuevo video con el favor de Dios, ahí tengo tres, ya, como les había dicho, así de que, ahí estamos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para todos ustedes, ahí estamos, arriba a la sierra, y nos vemos en otro video, saludos, mis amigos.